Bienvenidos todos a este nuevo video en donde vamos a hablar de 8 errores masivos de hipnoterapeutas recién graduados. Ahí están los 8, solo que voy a profundizar en cada uno y voy a dar diferentes tips para que esto no suceda. 8 errores masivos de hipnoterapeutas recién graduados. Pero antes de entrar en eso, por favor, suscríbanse a mi canal, denle clic al botoncito, a la campanita, hagan todo lo que ustedes ya saben que tienen que hacer para poder recibir estos videos directamente a sus correos y no perderse de absolutamente nada. Y si estás interesado en cursos de hipnosis en línea, buenos cursos que realmente te enseñan como hacer las cosas, por favor, diríjanse a hipnosisconluisfernando.com. Ahí está la Academia de Hipnosis Profesional en donde ofrecemos cursos de formación hipnoterapéutico profesionalmente hechos y diseñados para que puedas comenzar y no sufrir estos problemitas que suceden cuando recibimos cursos que simplemente no nos hacen sentirnos confiados para comenzar. Pero comenzamos con el número uno. El primer error después de recibir un curso de hipnosis o de certificarte o de cualquier aprendizaje con respecto a la hipnosis o cualquier cosa es no comenzar de inmediato. Está comprobado de que un gran porcentaje del curso ya se olvida después del curso. Y si no lo pones a prueba, si no lo pones en movimiento, lógicamente se va a olvidar casi todo. Y es importante comenzar de inmediato a aplicar estas técnicas, ya sea con amigos, simplemente comenzar a hacerlo. Comenzar a trabajar en ello y comenzar a poner a prueba todo lo que has aprendido y simplemente comenzar. Si no comienzas, ese es el error número uno. El error número dos es recibir otro curso de hipnosis. Sucede con bastante frecuencia. Recibimos un curso y no, no estoy listo. ¿Hasta qué? Y recibimos otro curso. No, no, voy a estar listo. ¿Hasta qué? Este curso. No, no, es que ese curso tiene el secreto. No, es que si compro y simplemente nos saltamos de un curso a otro curso, a otro curso, a otro curso y se vuelve una sopa de técnicas en nuestra cabeza en donde simplemente nos confundimos y no sabemos por dónde comenzar. Como que entramos más adentro, dentro del laberinto y nos perdemos aún más. Entonces, uno, comenzar de inmediato a poner en práctica lo aprendido y dos, no te tires a otro curso de inmediato, más si es una gran certificación. O sea, si es un cursito de un día, o sea, lógicamente y hay otro el próximo fin de semana, pues, órale. Pero si estás recibiendo un curso de meses o de cinco semanas o de dos semanas, ¿ok? Un curso de dos semanas, todo el día, durante dos semanas, es bastante información. Y es importante no tirarte a otro curso, sino que comenzar a trabajar lo que aprendiste en ese curso. Número tres, buscar perfección, no fallar, pretender comenzar sin fallar. Solo porque recibiste un curso. Eso, nada que ver, tienes que cagarla, tienes que confundirte, tienes que equivocarte. Es parte de, si tú no fallas, es porque no has comenzado, ¿ok? Y es la razón número uno por la cual uno no comienza, porque busca la perfección. Busca no fallar y eso es imposible. Es como pedirle al motorista, al profesional en motocross, que comienza a poner a prueba nuevas técnicas sin caerse. Por eso es que usan todo eso, es porque se van a caer, ¿ok? Y esperan caerse. Preguntarle a un motocross, una persona que hace motocross, profesionalmente, ¿cuántos huesos se ha quebrado? O sea, creo que se ha quebrado más huesos que... Hay más huesos quebrados que huesos en buena... ¿Cómo se dice? Sanos o en buena formación o no quebrados. Las personas caen en motocross, las personas que nadan largas distancias a veces tienen experiencias donde tragan agua. Los niños cuando están caminando caen al suelo. O sea, vamos a fallar, ¿ok? Si ustedes que son ericcionianos se recuerdan el proceso de... Esa técnica regresiva en donde los aprendizajes y que comenzamos a caminar y nos caemos, nos levantamos y la bicicleta y todo esto. Pues aquí igual, mucha, tenemos que caer, tenemos que cometer errores y a veces no estamos muy dispuestos a cometer esos errores y eso nos detiene. Número cuatro, excusas, excusas, excusas. Para no comenzar de inmediato, te das excusas. El hecho de recibir otro curso es una excusa. Buscando la perfección es una excusa. La verdad es que las excusas nos detienen, ¿ok? Simplemente tenemos que comenzar y simplemente tirarnos al agua. Otro error masivo de personas que se acaban de graduar y se acaban de certificar es no abrir y no crear tu sitio web. Algo mágico sucede en este mundo cuando creas tu sitio web y quieres saber lo que es. La gente te comienza a encontrar y la gente te comienza, se comienza a acercar. Y esa es la realidad. Es muy diferente estar en tu cuarto pensando en poner tu clínica y de comenzar a trabajar con alguien y simplemente estar ahí. Y cometer el error de trabajar y comenzar a trabajar con tu mamá, tu papá, tu familia y tus hermanos. Y después pensar de que no sirvió porque no eres bueno. No es por eso. Es porque estás trabajando con tu familia. Y si estás en tu cuarto y estás ahí sentado viendo cómo comenzar, vas a parar dándote excusas de este tipo. No es que necesito otro curso. No es que voy a fallar. No es que tengo que estudiar más. No es que es que es que excusas, excusas, excusas. Pero muchas veces si tú creas tu sitio web, te estás poniendo al aire, te estás poniendo enfrente de todos. Más de alguien va a llamar, ¿verdad? Si tú subes tu página de web y sigues un par de pasos, van a haber personas que te ven como un experto. Que te van a llamar y te van a decir, hola, yo estoy interesado en tus servicios y quiero recibir terapia contigo. Y cuando la gente hace eso, créeme de que es muy distinto, tus excusas cambian. De repente tienes a alguien que realmente quiere tu servicio. Y esto te va a dar la oportunidad de poner a prueba tu información, de poner a prueba el curso, de fallar, de confundirte, de aprender. Y si no aprendemos, no avanzamos. Entonces, yo lo veo como un error. Hoy en día es tan fácil llenarte de clientes. Es súper fácil. Y uno de los pasos es tener un sitio web. Entonces, mucha, si no tienen un sitio web, háganlo. Y al dar ese paso en el universo, el universo te va a dar algo de vuelta con respecto a ello, ¿ok? Número seis, pensar que no estás preparado todavía. Ahí es donde te conviertes en el estudiante profesional. Muchos de ustedes viendo este video son estudiantes profesionales. Son personas que estudian, y estudian, y estudian. Y tienen una gran cantidad de información de la hipnosis. Han leído los libros, visto los cursos, han ido a los cursos, hasta tal vez tienen gigas de gigas de gigas en su computadora, en su disco duro, de cursos y cursos y cursos que ni han visto todavía de hipnosis. Y te lo digo porque yo también fui uno de esos. Yo fui un estudiante profesional con la idea de que mientras más información tengo en mi computadora, más voy a aprender, pero nunca aprendes nada porque nunca te sentás a verlo, porque simplemente estás recolectando información. Te conviertes en un estudiante profesional, ¿ok? Si no comienzas. Y eso no es bueno. Simplemente estudiando, y estudiando, y estudiando, y estudiando. Llega un momento donde la hipnosis se vuelve fea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no lo estás aplicando y lo sabes. ¿Ok? Puedes hablar muy bien de ello. Alguien habla de hipnosis y tú respondes, pero si alguien te pide hacer algo, no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque eres un estudiante profesional. No eres un practicante profesional. Entonces, es importante quitarte esa idea de que esa excusa de que no estás preparado todavía. Créeme que con la información que ya tienes hoy, ya estás más preparado con respecto a la mayoría que ya están haciendo hipnosis de manera profesional. La cosa es que tienes que comenzar. Otro error que hacemos cuando recibimos un curso de hipnosis es no salir del closet. Mantenerlo en secreto. La palabra hipnosis muchas veces espanta a gente. ¿Ok? Es raro para mucha gente. Lo ven de la manera más extraña. Pero también tenemos que entender de que si vamos a ser hipnoterapeutas, tenemos que salir del closet y tenemos que comenzar a darnos a conocer. Y muchas veces cuando recibimos cursos de hipnosis, ahí nos quedamos encerrados, escondidos, porque no queremos salir del closet y levantar la mano y decir, soy hipnoterapeuta, aquí está mi tarjeta, visita mi página web si necesitas más información. ¿Ok? Es la única manera en que vamos a comenzar a realmente realizar hipnoterapia como una profesión. Número ocho. Otro error es poner a prueba todo lo que has aprendido con tus papás, con tus hermanos. No practiquemos con nuestra familia. ¿Por qué? Porque te puedes decepcionar. Y te puedes echar la culpa de que esto no sirvió porque no le sirvió. Y no es eso. Lo que sucede es que estás comenzando. ¿Ok? Y quieres comenzar con gente que te ve como hipnoterapeuta, que te posiciona como un experto. Porque es mucho más fácil trabajar con ese tipo de gente versus tu hermano que te ve como su hermano, no como un hipnoterapeuta. Y estás ahí tratando de leer el guión o de aplicar y la persona se ríe. ¿Por qué? Porque nunca te ha escuchado hablar de esa manera. ¿Ok? Y no creen en ti como un hipnoterapeuta. Simplemente se están dando esa oportunidad de ser hipnotizados y, no sé, funciona muchas veces, pero simplemente comentemos ese error. Pensamos que debería de funcionar con todos y cuando no funciona con nuestra abuela, con nuestros papás, pensamos que la técnica está mala o que nosotros no somos buenos y simplemente nos detenemos. Porque muchas veces el fracaso alimenta más fracaso. Porque toca muchas veces nuestro orgullo y nuestra autoestima. Y cuando sentimos, tenemos a nuestra familia que no cree en nosotros. Y nos sentimos mal, nos sentimos incapaces y nos comenzamos a encerrar en excusas y no hacemos lo que tenemos que hacer, que es comenzar. Entonces, no trabajamos con familia. Trabaja con tu familia cuando ya lleves años en la práctica. Es como que te gradúes de arquitecto y tu primer proyecto de la universidad es construir la casa de tus papás. No es lo mejor. O sea, quieres construir la casa de tus papás cuando ya tienes práctica, cuando ya aprendiste, cuando ya hiciste esto, cuando ya cometiste errores, cuando ya tienes un negocio que está... Porque en el mundo de la hipnosis y cualquier tipo de terapia, el primer año que tú ya comienzas va a ser muy diferente que el quinto año. ¿Ok? Tu manera de trabajar va a ser totalmente distinto. Versus el primer año de trabajo consultorio al quinto año. Si tú ya estás en el quinto año, puedes reconocer que la manera en que trabajabas el primer año no era la manera correcta. Y la única manera de llegar a esa evolución es cometer esos errores. Y si no comenzamos, nunca vamos a agarrar ese recorrido. La manera que yo trabajo el día de hoy con mis pacientes es totalmente distinto a la manera que yo trabajaba el primer año. A la manera que yo trabajaba el quinto año. A la manera que yo trabajaba el noveno año o el décimo año. La manera que trabajo hoy es muy distinto a la manera que yo trabajaba hace unos años. Y esa es la realidad. Y la única manera que yo puedo llegar a trabajar como yo trabajo hoy es pasar por ese recorrido. Y si nunca hubiera comenzado, y solo estudiar, 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 nunca hubiera avanzado ya en la práctica. Entonces, para resumir, comiencen ya. Comienza hoy. Agarra todo lo que has aprendido y comienza. Dos, no te tires a otro curso hasta que apliques lo que ya sabes. Si ya estás aplicando lo que ya sabes, pues comienza a tirarte a otro curso. Porque el propósito de recibir otro curso es agregarle a lo que ya sabes. No a solo meterlo a tu biblioteca. Se trata de aplicar primero lo que ya sabes para poder aplicar de mejor manera lo que vas a aprender próximamente. No busques perfección. Falla, por favor. Mientras antes falles mejor. Las aprendizajes. Muchas personas me dicen, pero ¿cómo es que puedes hablar tan bien por video y saber esto? Y simplemente hablar de los temas y sentir. Y las personas me dicen, es que siento que estás hablando cosas que a mí realmente me interesan. Es porque yo he pasado por lo que tú has pasado. Entonces, lógicamente he cometido grandes cagadas, grandes errores, grandes fallas. Al punto en donde quiero dejar de hacerlo, dejar de hacer terapias, por ejemplo. He cometido errores, ¿ok? Y es la única manera en que vamos a aprender. Los mejores hipnoterapeutas son los que han cometido los mayores errores, ¿ok? En el sentido, en el sentido, errores en donde han aprendido de ellos. Son las mejores lecciones. Dejen de darse excusas y solo comenzar. Crea tu sitio web. Es una excelente manera para dejar de hacer excusas. Porque cuando tienes tu sitio web, estás extendiendo una mano al universo y diciendo, aquí estoy. De alguna manera u otra. ¿Cuántas veces has estado en el internet el día de hoy? Mira dónde estás ahorita, ¿ok? El sitio web se encuentra en el internet. Y hay muchas personas que están totalmente sumergidos en el internet. Y si eso fue lo que me pasó a mí. Yo abrí mi página web. Dije, a ver qué onda. Y de repente a los días me llamó alguien. Me dijo, yo quiero terapia contigo. Yo dije, excelente. Demole. Hagámoslo. Y fue mi primer cliente. Todo profesional de hipnoterapia tuvo su primer cliente en algún momento. No pensar que estás preparado todavía. Nunca vas a estar preparado. Es como que, es como tener un hijo. ¿Ok? Estás preparado. Nadie está preparado para tener un hijo porque no sabes lo que es hasta que lo tienes. ¿Ok? Y esa es la realidad. Y si ustedes no tienen hijos, pues tal vez están pensando, será. Y para ustedes que ya tienen hijos, pues sabrán exactamente lo que estoy hablando. Nadie está listo para ser padre. ¿Ok? Uno está listo para ser padre cuando ya es abuelo. Igual en esto. ¿Ok? Para comenzar, tienes que comenzar y cometer errores y darte cuenta que no estás listo. Pero de eso se trata. La única manera que te vas a listar es comenzando. Y tienes que comenzar. Otro punto en salir del clóset. Ya, salir del clóset. Levanta la mano. Decir soy hipnotista. Ya, pone en tu página web. Hipnosis, no sé qué, ¿verdad? Clínica de hipnosis. Salir del clóset. Eso fue lo mejor que yo pude haber hecho cuando yo empecé. Hace más o menos como 13 años. Abrí mi clínica en Guatemala hace tiempos. Sí, unos 13, 14 años. Y mucha gente me dijeron, no uses la palabra hipnosis. Yo lo hice totalmente al revés. Yo salí del clóset. Mi clínica se llamaba la clínica de hipnosis de Guatemala. Y cuando ya se convirtió en un centro con varios terapeutas y cursos, pues se llamó el centro de hipnosis de Guatemala. Y salí del clóset y empecé a atraer la gente que quería hipnosis. Hay un montón de gente, mucha. Usen la palabra hipnosis en su mercadeo. Yo sí lo uso. Me sirve muy bien como que me separa de los demás. Y salir del clóset. Levanta la mano. Decir soy hipnotista. Cuando la gente te diga, ¿qué haces? No des excusas. Si tú eres un hipnotista, decilo. Soy hipnotista, hipnoterapeuta. ¿Ok? Hay mucha gente que me dice, ah, entonces sos psicólogo. ¿Verdad? Yo digo, sí, soy psicólogo, pero soy hipnotista, hipnoterapeuta. Yo hago hipnosis y hipnoterapia. Yo estoy totalmente fuera del clóset con respecto a la hipnosis. Levanto la mano siempre. Y es un... Me gusta. Me gusta. Lo siento más divertido que decir soy psicólogo. Mejor decir soy hipnotista. ¿Ok? Y la gente dice, la gente deja de tomar su trago. Pones un vaso en la mesa y te dice, contame más. ¿Ok? Entonces es muy fácil vender tus servicios y hablar del tema. Si ustedes levantan la mano y dicen soy hipnotista, van a tener gente alrededor de ustedes hablando del tema. Y si quieres saber más información, tengo un sitio web. Visítalo. Aquí está mi tarjeta. No... Ni te tienes que vender. Y más si van a esta página de web donde hay videos y hay esto y lo otro. La gente, mira, vender hipnosis es tan fácil. Es súper fácil. Cuando sabes lo que estás haciendo. Pero, salir del clóset. Y no salgas del clóset solo con tu familia. ¿Ok? Con la familia trabaja con ellos cuando ya cometiste los errores. Como la analogía de la casa y el arquitecto. No crees que tu primera maqueta y tu primer proyecto sea la casa de tus papás. ¿Ok? Porque lo más seguro es que va a tener un montón de fallas. ¿Ok? Para construir una casa de tus papás, quieres ya saber lo que estás haciendo y construirles la mejor casa posible. Entonces yo por eso es que no recomiendo trabajar con familia al principio. Porque tienes que cometer errores. Y es un poco más difícil. Un poquito más difícil trabajar con familia. Porque no te ven como hipnoterapeuta. Entonces, ¿qué hago al respecto? Eso. Comenzá. Hacé. Comenzá de inmediato. No recibas otro curso. No busques perfección. Fallá. Ya no más excusas. Pone tu sitio web. Salí al universo. Salí del clóset. Dejá de pensar que no estás preparado. Simplemente comenzá. Y no comenzás con tu familia. Comenzá con gente que realmente está interesada en tus servicios y que te posiciona como un experto. Y estos son los ocho errores masivos de hipnoterapeutas recién graduados. Si te gustaría saber un poco más sobre esto de mercadeo, de establecer tu consultorio, te invito a mi curso de mercadeo para terapeutas. Es un curso que te enseña cómo establecer tu clínica. Es un curso excelente para el recién graduado. Todo eso se encuentra aquí en la descripción. Puedes encontrar más información. Pero se encuentra junto con todos mis cursos que se encuentran en hipnosisconluisfernando.com. Echale un vistazo si te interesa. Si no, pues simplemente deja tu comentario y agrega algo si quieres. O compartilo con alguien que también le pueda interesar. Entonces, ahí estamos con respecto a este video. Yo consigo con los labios súper secos. Voy a comprar mi chapstick. Pero nos vemos hasta la próxima. Buenísima onda y gracias por estar aquí. Y nos vemos. Gracias.